Bueno, Kipa, buenos días. Un orgullo para mí esto que me han delegado de ser yo el entrevistador. Que te voy a decir a vos lo que implicás para mí. Sos culpable de que esté en Pringles, así que siempre eternamente agradecido. Pero el protagonista sos vos, así que tenemos que hacerte algunas preguntas. Y te voy a hacer a las dos, después vamos a administrarlas como quieras. Y después veremos en qué charlamos, si queda más tiempo. La primera es, ¿cómo fue el rol de tu familia y cómo fue la posición de tu familia al asumir el cargo? Que sabemos lo que implica y el tiempo que demanda. Y la segunda es, ¿qué cosas considerás que te quedaron pendientes? ¿Qué te faltó? ¿Qué plus le hubieras puesto? Bueno, el rol de la familia fue muy importante. Muchos les agradeció, muchos les gustó que yo fuera a la municipalidad, al hospital. Y después, no tengo muy buena memoria, pero no recuerdo yo que me haya quedado algo pendiente. Creo que más o menos pude hacer todo lo que yo deseaba. Bien. Bueno, si yo recuerdo esa época, fue cuando yo llegué acá. Épocas de trabajo distinto a lo que era ahora. Pero creo que tenías una carga bastante mayor que la nuestra. Bueno, hoy el parámetro, la vara la pone Nico, que es bastante difícil de pasar. Pero tenía mucha presencia en el hospital. Eras un poco nuestro consultor de cada cosa. Era una oficina permanente de puertas abiertas. ¿Qué cosas te, digamos, rescatás como que te hayan dejado a vos, no? Ese pasaje por ahí. ¿Qué más te gustó de los vínculos interhumanos? ¿Qué sensación tenés si fueron siempre por el lado que vos querías? Si tuviste momentos de sinsabores. No, no, fue una época muy linda porque tuve mucha colaboración de toda la municipalidad. Muy bien, muy bien. Fue una buena dirección, pero no por mí, sino por todo lo que me colaboraron y todo lo que ayudaron. Fueron muy buenos médicos también. Así que fue muy fácil ser director. Yo creo que siempre nos pasa eso. O sea, los que nos tocan cargos directivos, rara veces por mérito netamente propio. Siempre es la constitución de un equipo en el que te apoyás. Me gustó mucho. Me quedé muy conforme con todo lo que pudimos hacer. Bien, bueno, eso es bueno. El cierre de un paso por una responsabilidad y salir con un balance positivo. Creo que todos lo aspiramos, todos queremos eso. Pero fue bastante bien porque fue bastante fácil. Porque tenía muy buenos médicos, muy buena colaboración de todos. Yo puntualmente me acuerdo de que te habían tirado la responsabilidad de crear hemoterapia. ¿Te acuerdas? Que si no nos condicionaba la habilitación del hospital y todo lo demás, hubo que trabajar bastante en eso. Creo que con todo ha sido más o menos parecido. Cada decisión era un desafío y una obligación a cumplir. Fueron lindas épocas. Por lo menos en el recuerdo de los que compartimos con vos, imborrables. Así que muchas gracias. En nombre mío y de todos. Y un beso a Estela, por supuesto, que es otra abanderada de tu función y de todos tus logros. Gracias, ¿no es cierto? El complemento perfecto. Gracias, Kepa.